Me andan rondando los buitres queriendo verme caer Yo no soy como los cuervos que andan en bola enfalmadas Van a pegarme los huesos porque soy águila real Mucho ya le he batallado pa' llegar a donde estoy Hay gavirales que quieren subirse a las alturas No más miro cuando caen porque les falta valor La envidia anda en todos lados, siempre te visitarán Donde menos te imagines, culebras encontrarás Pero yo no más los miro porque soy águila real Aquí le sigo atorando, justo yo no le estaré A esa bola de corrientes un consejo les daré Siembren para que cosechen con suerte y les vaya bien Mucho ya le he batallado pa' llegar a donde estoy Hay gavilanes que quieren subirse a las alturas No más miro cuando caen porque les falta valor La envidia anda en todos lados, siempre te visitarán Donde menos te imagines, culebras encontrarás Pero yo no más los miro porque soy águila real